Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. Las autoridades de salud entregaron un nuevo reporte del comportamiento del COVID-19 en la ciudad, en el que se notificó el fallecimiento de dos hombres de 63 y 71 años de edad. 23 fueron los nuevos casos de contagios reportados en 10 mujeres y 13 hombres. Sin embargo, la tasa de personas que lograron vencer el virus sigue en aumento, llegando a un 95,1%, pues al corte de este jueves 4 de marzo, 20 personas más lograron recuperarse. En el momento, el puerto petrolero cuenta con 247 casos, 191 de ellos están en recuperación en sus casas, 41 en las unidades de cuidados intensivos, 15 hospitalizados y se han registrado 439 muertes por cuenta del COVID-19. En lo corrido de este año de la pandemia, se han tomado más de 60.000 muestras de COVID-19 en la ciudad dentro del programa PRAS, que busca detectar a tiempo los posibles casos en las diferentes zonas de Barranca Bermeja. Es por ello que desde la Administración Distrital se invita a la comunidad para que aproveche estas jornadas de las pruebas con el fin de parar la propagación del virus. De igual forma, se continúa con el llamado para que las personas tengan responsabilidad individual y cumplan con las medidas de autocuidado.